Tu me motivas, me cautivas, me pones mal Cuando te veo siempre una diva agresiva Me pones mal cuando me pego Suavecito despacio, suavecito despacio Suavecito despacio, suavecito despacio Así me le pegué, yo me pegué Berreando la pegué, contra el seto Así me le pegué, yo me pegué Berreando la pegué, contra el seto Suavecito despacio, suavecito despacio Suavecito, despacio, suavecito, despacio, mua, mua, mua. Multimilla Records. Hoy de nuevo lo has hecho, tu cuerpo lo repecho. Quiero estar encima de ti pecho con pecho. Voy a aplicar los helechos, satisfecho. No te asustes si te ligo del techo. Correcto, perfecto. Y el grano directo. Mi Nelly y yo hablamos en otro dialecto. Sigue bebiendo champaña, quieres sentir el efecto. No es el amor, es como hacer un proyecto. Quiero ser tu mayordomo, cuando quieras te tomo. Voy a tu casa y te tomo, te como. De noche me asomo, le doy gasolina con plomo. Ella sabe que yo soy el de la promo. Me motivas, me tortivas, me pones mal. Cuando te veo, siempre una vida agresiva. Me pones mal, cuando me veo. Suavecito, despacio, suavecito, despacio, suavecito, despacio. Suavecito, despacio, suavecito, despacio. Tu mamá, le prende, no te pilles que te siento. Preparé la recámara que hoy la rompo. Caí en tu trampa y controlarme no respondo. Soy el ánimo de ataque, otra vez a otro combate. Ya tiene ese programa, que no habrá bien. Ya te dice, se pierde el oscuro. Intenso, perreo puro. Dale paseto, este es mi rito secreto. Aquí en la catapina, te pierden mi respeto. A mí me dicen el tic-tac, saca el man que riega. Aquí en la catapulta es Brasil y no le soy fiel. Me tienes desorientado. Inevitable. Quisiera que tu cuerpo me lleve en rueda. Y amarrarme a tu cuerpo. Solo lo tienes. Tú me motivas, me cautivas, me pones mal. Cuando te veo, siempre una diva, agresiva. Me pones mal, cuando me pego. Suavecito, despacio, wow. Suavecito, despacio, wow, wow, wow. Suavecito, despacio, wow. Suavecito, despacio, wow, wow, wow. Así me lo pegué, yo me pegué. Perreando la pegué, contra el seto. Así me lo pegué. Yo me pegué, perreando la pegué, contra el seto. Suavecito, despacio, wow. Suavecito, despacio, wow, wow, wow. Suavecito, despacio, wow. Suavecito despacio, wow, wow, wow Señores, ustedes están temblando Se juntaron los más grandes del movimiento WQ, Yandel, Mr. A, Sr. F With the back, el alma y papro, tú sabes Nati, la mente maestra, Víctor el nazi Let's go ¿Ahora qué van a hacer? ¿Ahora qué van a hacer?